Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 2 del E-Prix de Nueva York de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Bueno, finalmente como sabemos terminó la cuarta temporada 2017-2018 de la Fórmula E con la carrera doble en Nueva York y bueno como sabemos el ganador fue el ganador de la segunda carrera del E-Prix de Nueva York fue el francés Jean-Éric Bernier del equipo Tichita que se coronó campeón un día antes y que además el equipo Audi se alzó con la victoria en el campeonato de equipos y bueno, muchas felicitaciones al equipo Audi por ganar el campeonato de constructores y bueno y como siempre felicitaciones a Bernier nuevamente por ganar su primer título de la Fórmula E en el E-Prix de París o sea, no, en el E-Prix de Nueva York y bueno y además después de esto ya nos vamos a estar preparando para la próxima temporada la 2018-2019 que va a comenzar en diciembre en Arabia Saudita y que se viene muy interesante con un nuevo diseño de los Fórmula E además con la entrada de la japonesa Nissan y la alemana VMD en la próxima temporada que comenzará en diciembre y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao